Buenas noches, gozar de un retiro digno depende en buena medida de cada trabajador. Seas contador, dentista, maestro, obrero, vendedor, ejecutivo, servidor público o músico o cualquier otra carrera, mientras más pronto comiences a preocuparte por tu retiro y a ocuparte de él, mayor será tu bienestar en el futuro. Ahora, si eres un trabajador independiente, aunque tienes muchas ventajas en el desempeño de tu carrera, recuerda que no cuentas con las prestaciones de un trabajo fijo, pero ello no implica que no debas contar con una pensión cuando decidas retirarte. Abre una cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro, mejor conocida como Afore. Estas instituciones son las encargadas de administrar e invertir los recursos de los trabajadores, cuyos fondos se les entregan al momento de retirarse de su vida laboral. En tu cuenta de Afore, realizas las aportaciones voluntarias que gustes, lo cual es muy sencillo, sin importar la frecuencia con que las realices o el monto que vayas a depositar. Ahora, mientras más ahorres, los recursos para tu retiro van a ser mayores. Invertir tus recursos en una Afore es una mejor opción para prever tu retiro que solo guardar tus ahorros en una cuenta bancaria tradicional, ya que tus aportaciones se invierten y producen mayores rendimientos. Los recursos que aportes a tu Afore constituyen un ahorro personal especial que se reinvierte automáticamente mes con mes e incluso, en varios casos, tus aportaciones se van a reflejar en un beneficio a la hora de pagar impuestos. Recuerda que hay varias Afores en el mercado, por lo que debes comparar opciones, costos, rendimientos, servicios y con base en ello, definir cuál es la adecuada para ti y, en su caso, cambiarte a otra cuando ello sea necesario. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro y la CONDUCEF son tus aliadas en este tema tan relevante. Asesórate con ellas, construye las bases de tu futuro y aprende a manejar tu dinero con educación financiera.